Muy buenas tardes jugones, bienvenidos al canal de Playa Unidos, soy Durán y aquí os traemos otro gameplay de Far Cry 3 en el modo multijugador en duelos por equipos. Bueno, el anterior fue Dominio, este es el duelos por equipos. Y a ver que tal se nos da aquí en la partidita. Vamos, ¿dónde estáis? Han aparecido por aquí. Bien, 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 bien. Vamos, 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 vamos. Bien, 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 bien. No, 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 no. Escucho disparos no sé dónde. Puedes tirar por la tirolina también Y matad otra vez que vas tirando por la tirolina ¿Dónde estáis, tío? ¿Dónde está la gente? ¿No? La cosa que... Que matando están, tío No, tío Vamos a tragar al barco Lo estoy haciendo aquí el tonto Dando vueltas ¿Dónde estáis, dónde estáis? Pues nada, tío Hemos hecho la vuelta del tonto Uf, pensé que era un tío ¿Qué me has matado con el machete? Vaya manera de morir Y no me ha dado ni cuenta Y no me ha dado ni cuenta Madre mía, tío Por favor, tío No me ha dado el puñetero campero aquí escondidito en la cajita Madre mía Mira, sigue matando el tío este ahí Y hay alguno que tiene un nivel bastante alto en el juego Y se conocen ya los hititos Para esconderse Para esperar a los demás Y claro, eso también se nota, tío Y yo, ¿dónde estoy? Ah, el cuarto de mi equipo Vaya por Dios Ay, el Kiko Por batalla ahí Pues este, compi Vamos Vamos, vamos, vamos No, 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 no Me está disparando, no sé quién Me ha visto cuando me estaba quitando el medio otra vez Venga Buah, se ha hecho un festival ahí Bien, 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 bien Vamos, vamos, vamos Oh, que me ha pillado por el costado, tío Venga, va Que vamos bien, tío Exploradores por encima Estos exploradores Es el típico AVD Eh, eh, eh Compi, aguanta Pa' qué te habré salvado, ¿no? Pa' qué te habré salvado Que me ha costado mi vida, tío Y encima tú te largas, tío Esto es lo mejor de todo, tío Cuando tú das la vida por tu compañero Y el otro dice que Pa' qué te vas reanimada Bonito el compañerismo, tío Vamos, que me he vuelto loco aquí reanimando Sobre todo, tío Porque Que le quitas la baja, tío Sí que te interesa, tío Porque le quitas la baja A los enemigos Claro, tío Y luego yo Voy a lo loco Es lo que pasa 8-4-7 Bueno, bueno Vaya, pepinaco Esas tres partidas Está saliendo Pésima, tío He querido salvar al tipo este, tío Madre, no, tío Tres seguidas No me jodas Macho, tío Vamos a ganar, tío Pero ¿Y usted? ¿Y usted? Madre mía, tío Que me he comido una mina, tío Me he comido una mina, tío Madre mía, tío Chaval, te he salvado, tío ¿Qué, he ganado? ¿Y he hecho la baja final? No lo sé, no lo sé Bueno, he quedado el segundo de mi equipo Al menos he quedado el segundo de mi equipo He quedado el segundo de la partida Esto no Por elcillo El segundo de toda la partida Que tontería, macho De verdad Bueno, chavales Esto ha sido todo Nos vemos en el próximo gameplay Hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!